¿El llanero vellido podría ser su compañero? Bueno, tú sabes que en inglés se dice tonto, aquí le dicen toro. No sé cuál le cae mejor. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, hablamos de inmediato con el abogado de la presidenta de Inábol Loarte, el doctor Joseph Campos, que está con nosotros. Él está asumiendo la defensa legal en este caso, esta investigación abierta por la Fiscalía. Doctor Campos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. Qué gusto, después de tiempo, conversar contigo. Así es. No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Cuál es el argumento central, ahí el argumento fuerte, el argumento clave para pedir el archivamiento de esta denuncia por genocidio en la que está envuelta la presidenta? Primero, porque creemos que las imputaciones son de imposible realización, en particular el genocidio. Y en segundo lugar, porque las principales declaraciones que hemos visto durante el desarrollo de esta investigación, a la cual nos hemos sometido con absoluta voluntad, ha arrojado que todos, unánimemente, han establecido que no han recibido ningún tipo de instrucción que pueda derivar la situación que hemos visto y que hemos lamentado. En realidad creo que ya es momento también de abrir el foco de atención respecto a esas situaciones lamentables para efecto de que en búsqueda de la verdad se logre también investigar a aquellos que provocaron una situación que de ninguna manera puede ser calificada como protesta, aun cuando hubiera habido personas que fueron legítimamente a protestar. Pero lo que vimos fueron manifestaciones violentas con objetivos políticos que en los estados constitucionales para obtenerlos hay que hacer política. Si yo quiero acortar el mandato, hay que hacer política. Si yo quiero cerrar el Congreso, hay que hacer política y someterse a la Constitución. Y soy de los que creen que no es posible en la Asamblea Constituyente, pero si quieres, haz política. Lo que no puedes hacer es destruir comisarías, meterle granada, tomar aeropuertos, cerrar carreteras. Eso está claro. Eso no es posible. Correcto, eso está claro. Pero es equiparable la situación actual de Dina Boluarte con lo que viene ocurriendo a la par con Alberto Fujimori. Digamos, le digo, yo le hago la pregunta abierta, porque hoy escuchaba antes un debate sobre este pedido de ampliación que hay para el que se permita, digamos, desde Chile, que es el país que extraditó a Alberto Fujimori, que a él se le procese por autoría mediata, en algunos casos que tienen que ver con el exceso del ejercicio del poder, abusos, violaciones de derechos humanos, durante lo que fue la estrategia de ese gobierno para acabar con el terrorismo. En este caso, la situación, digamos, en el caso de Fujimori, tampoco es que él haya provocado el terrorismo. Fueron otros los que provocaron, pero hubo excesos y se le atribuye una suerte de autoría mediata por el cargo que ocupa, porque es imposible creer que un presidente va a ser ajeno a las acciones que los mandos militares puedan adoptar. ¿Se podría aplicar este símil o usted cree que estamos hablando de cosas completamente diferentes? Ese paralelismo es absurdo, por una razón puntual. La autoría mediata se establece a través de una circunstancia que Alberto Fujimori sí tuvo en los 90 y que claramente no existe en este momento. Puede ser que te parezca, bajo cualquier adjetivo que te guste, ponerle a Dina Bull Luarte, pero no podrás dejar de reconocer que estamos en un sistema democrático. En cambio, cuando se atribuye a Alberto Fujimori el control de las Fuerzas Armadas, no solamente era porque efectivamente ocurrió que en el proyecto autoritario fujimorista él tenía control efectivo sobre las Fuerzas Armadas y policiales. Es lo que dice la resolución. Y por otro lado, se le atribuye el control efectivo de un grupo paramilitar que efectivamente obedecía sus órdenes sin chistar. Entonces, esas dos condiciones, ese triunvirato montesino de Hermosa Ríos, y eso justificaba un control directamente, que es precisamente lo que se ha absolutamente malinterpretado, yo creo interesadamente, cuando ella dice que, a ver, en los estados constitucionales, los presidentes, ya no voy a hablar de la presidenta, los presidentes, para ser jefe supremo lo único que tiene que tener es voto. Puede ser médico, ingeniero, analfabeto, abogado. En cambio, para ser jefe del comando conjunto, uno tiene que haber hecho escuela militar o escuela policial. Haber sido el subteniente hasta general divisionario, en virtud del cual ha desarrollado competencias, inteligencias, y todo eso que lo lleva a ser competente para desarrollar una estrategia y un desarrollo táctico militar o policial. De acuerdo. Cosa que no con los políticos. Los políticos lo que hacen es mando, porque efectivamente dice lo que se tiene que hacer, pero quien despliega y que desarrolla táctica y militarmente son los que han estudiado para eso. Y yo estoy seguro que toda esa orden se ha ido desarrollando a pulcritud, pero lo que hemos visto en esos meses es precisamente situaciones específicas que tienen que ser investigadas caso por caso. Muy bien. Sin llegar a la versión de que por algunas situaciones que también tendrán que ser investigadas, al final de cuentas generalicemos e invisibilicemos la posición de esa fuerza de seguridad a la que le estamos haciendo compromiso en la lucha contra el crimen. Pero que al final de cuentas, en estas situaciones, producto de una brega política, le invisibilizamos sus derechos que tienen que ser escuchados. Porque Zonco, Zonco, si hubiera matado cuando lo estaban lapidando, él hubiera hecho correcto uso del arma. De acuerdo, doctor Campos. Vamos a entender eso. Solamente quería compartir con los televidentes, agradeciéndole a usted, por supuesto, el haber estado en el programa, que el abogado Carlos Rivera, que es abogado del Instituto de Defensa Civil y abogado de los deudos, coincide, dice que no existiría delito de genocidio tras las investigaciones por el fallecimiento de peruanos durante protestas contra Dina Boluarte. Así que parece que el caso finalmente apuntaría o las investigaciones fiscales, lo que correspondería hacer es que se concentren en esas situaciones particulares que usted acaba de señalar. Vamos a estar muy pendientes y, bueno, nos contará usted si finalmente procede o no procede el archivamiento. Y que se están investigando, amable. Gracias por la vista. Gracias a usted. Muy amable.